hola chicas hola chicos estamos en un nuevo vídeo esta vez desde la fábrica y le hago ver una nueva producción en stock quiere decir ya lista por el envío a su casa de diferentes medidas de top closure en nuestro shop online nulcq.es ingresando en las prótesis femeninas encontrará las diferentes medidas de estos sistemas el envío inmediato los cabellos son en cabellos naturales en colores 1b 2 o 3 realmente muy bonitos estos cabellos y el efecto raya es súper natural en estas bases se pueden poner si usted quiere en clips para poderlo pegar a su cabeza es una prótesis adecuada para quien tiene alopecia androgenética para todas las mujeres que tienen pérdida de cabello en la parte adelante de la cabeza este sistema se pone en pocos segundos hemos hecho otros vídeos donde le hacemos ver cómo se pone en tres segundos cerrando las clips se pone el láser se puede sacar es un sistema muy útil porque recrea perfectamente la cutis del cliente le hago ver aquí con la ayuda como crea la cutis del cliente un cabello una inserción envío directo desde la fábrica a tu casa sin intermediarios los costos como podrán ver son muy accesible ingresando a nulcq.es elegiendo las medidas el largo de cabello le verá enviado con software el costo de este sistema es un sistema totalmente hecho a una mano y con un efecto raya súper bueno los cabellos son de muy buena calidad pero en este sistema tenemos solo cabellos indianos naturales quiere decir uno ve dos y tres en stock claramente si después lo quieren a medida en aproximadamente un mes y medio lo podemos hacer con todos los colores que usted quiere pero siendo estos cabellos virgen usted con sus peluqueras y con su si quiere cambiare el colores lo podrá cambiar y espero que este video te gustó que le pueda dar like y nos vemos al próximo video bye bye